Me saqué un viaje en inglés. Allá vas a empezar otra vez. Necesito verte, ya sabes, lo mismo de siempre. Tienes un corazón y espero lo disfrutes. Hola papá, ya tengo una buena noticia. Cuénteme mío. Me saqué un viaje en inglés. ¿De verdad? Sí, papá. Felicitaciones. No como tu hermana que lo que siempre hace es pasar coraje con él. Saca de quicio. Allá vas a empezar otra vez. ¿Cómo que vas a empezar otra vez? Siendo la mayor no aprende. ¿Cuándo me ha traído un día? ¿Cuándo? Dime. Ay papá, ¿por qué me dices así a Rosa? Pues sí, pues siempre es lo mismo. Nunca trae nada. En cambio tú, diferente, mira. Tener a mí en ojos. Hola. Necesito verte. Ya sabes, lo mismo de siempre. No llores, hermano. No me gusta verte así. Conoce cómo es papá. Sabes que se me ha caído. Es lo que quiere. Es lo que quiere. No llores, no me gusta verte triste. No sabes lo que vale. Eso es mentira. Y hoy, vamos a estar llorando. Hola niñas. Hola papá. ¿A qué no saben para quién traigo un regalo? ¿A quién traiste regalo? Obvio, pues para ti si tú eres mi preferida. Ay, gracias. ¿Y para mi hermana? ¿Tu hermana qué se lo va a merecer? Mira, ve, hasta la ropa sin plancharla está aquí. ¿A dónde vas? Déjala ir. Déjalo más. Rosa, ¿qué tonto piensas en limpiar tu cuarto? Que si ya lo limpie ayer. A mí me toca con pañales de mi. No, no, mija, usted quedes ahí. Mueve, Rosa, a limpiar tu cuarto ahorita mismo. ¿Pero por qué a mí? Si yo ya lo limpie, le toca a ella. Que no, que ya te dije. Es más, ahorita nos vamos a comer con tu hermana y con tu mamá. Tú te quedas aquí limpiando. Te pones a limpiar toda la casa mejor. Yo también tengo hambre, también quiero ir a comer. Yo te traigo algo ahí. Mueve, mueve. Que te muevas. Mueve. 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 No, no, no. Rosa Elena Brunzo Mira lo que no pasa ¿Qué pasó, hijo? Después de la casa Es más, ya era hora ¿Cómo vas a decir eso? Si es tu hija, es tu hermana Ya no es tu hermana, es más, que ni se aparezca por aquí la casa Y pobre de ti que esté teniendo contacto con ella ¿Por qué eres así? Es tu hija Ya no es mi hija No me acuerdo No ¿Qué pasó con mi papá? Señorita, me tengo Siento mucho que voy a descarmar la noticia, pero No tengo que decirse, no sé cómo En realidad, necesitamos hacer un trasplante de corazón con la gente No 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 Por fin a casa, papá Sí, hija Ya, estoy cansada, ya Ya, estoy cansada, ya Venga, Camila No me importa, papá Venga No me importa, papá Venga Hija, me he dado cuenta que he cometido un error Sí Necesito que busques a tu hermana Nos hace mucha falta Ah, necesitamos No te tardes de contactarla, papá Yo te dije que No estaba mal con las mujeres de la familia Porque igual es nuestra hermana, es tu hija Sí, hija, por favor Nos ha hecho mucha falta en momentos así como esto estamos pasando Búscala Necesito hablar con ella también Sabe, me voy a tratar de contactarla Vamos ¿Tú quién eres? Le permiso Me estamos mirando a casa ¿Estás contento, no? ¿Estás hablando? Estoy hablando Por tu culpa ¿Sabes dónde está Rosa? ¿Dónde está mi hija? ¿Ah? ¿Quieres saber dónde está él? Sí, necesito hablar con ella Cuéntame, ¿sabes? Dime Gracias a ella Tienes un corazón ¿Qué estás hablando? Sí, espero lo disfrutes ¿Qué? ¡Vale! Música Música Gracias por ver el video.